Papá, mamá, te admiro por ser tan valiente y por cuidar de nosotros. Tu trabajo es único y requiere de un gran valor. Mi mamá es policía de Oaxaca. Y aunque no siempre puedes estar en casa, haces que Oaxaca sea más seguro para todas y todos. Siempre serás un gran ejemplo y un gran orgullo para la familia. Feliz Día de la Policía y el Policía. Gracias por cuidar de nosotros. En Oaxaca reconocemos y dignificamos la labor de las mujeres y hombres que con lealtad, valor y servicio integran nuestra Policía Estatal. A todas y todos ustedes les decimos que son un orgullo para Oaxaca. Gracias por velar por nuestra seguridad con dedicación, entrega y por hacer de Oaxaca un mejor lugar para vivir. Muchas felicidades, Gobierno del Estado de Oaxaca. Somos un pueblo transformando su historia.